La banda interactiva del DJ Lohan En controles, DJ Lohan Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores están en diclomate con talento Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores están en diclomate con talento Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores apartense Que ya llegue Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores están en diclomate con talento Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores apartense Ellos son infama Hablan mal de ti Cuando estás presente nada quieren decir a quien Son infama Hablan mal de ti Cuando estás presente nada quieren Escuchen rapeadores ya tomé la decisión Hablaron de los que ya no habrá salvación Cinco años en el ambiente tirándole pregón Tienen que darme mi respeto y sin vacilón Si no me importará cuánto vienen y quién es la game Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores están en diclomate con talento Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores apartense Que ya llegue Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores están en diclomate con talento Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores apartense De la mercy Ellos son infama Hablan mal de ti Cuando estás presente nada quieren decir a quien Son infama Hablan mal de ti Cuando estás presente nada quieren De la mercy El vida más caro está en diclomate con talento De acercar tu muerte puede ser bien fatal Si ellos son la cúcar nosotros somos la sal Penetramos en sus ojos y no podrán ya mirar a quien Ya terminó su tiempo Todos los rapeadores están en diclomate con talento Ya termino su tiempo, todo rabiador aparte en sí Ok, ok, empiecen a marcar mi celular full Cuatro, cinco, seis Cuando hablen de revolver, marca mi celular full Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celular full Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón, again Irrespeto no me gusta, eso a mí me hace enojarme más Solo pa' matar los caminos cien guiña, y sigo caminando Cuando hablen de revolver, marca mi celular full Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón Ok, ok, empiecen a marcar mi celulafón 4, 5, 6 Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón Si tú eres malo, yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo Bueno, soy yo dulce, bueno, soy yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro Si tú eres malo, yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo Bueno, soy yo dulce, bueno, soy yo agrio Regulador de todo chico malo Bueno, soy yo dulce, bueno, soy yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro Tú ten mucho cuidado y que ha regresado Preparado, programado, encapuchado y armado Con un cuchillo afilado de ambos lados Duro como roca, tuyo como clavo Caliento muy picante y yo pico como un gallo Te metes con un tic y quedaras paralizado Porque tú eres el coyote, yo el corre camino Siempre tratando de sacarme del camino Pero pip, pip, pip Yo siempre a ti te pillo Por eso soy tu cruz y he marcado tu destino Porque tú eres malo, yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo Bueno, soy yo dulce, bueno, soy yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro Tópalo, palo, palo, palo Pa' todo chico malo Y que ha regresado y mira como ha quedado La original la vuelta otra vez con un different style Igualmente de agresiva Porque no tengo nothing de pasiva Se escucha lo que he traído La original la vuelta otra vez con un different style Igualmente de agresiva Porque no tengo nothing de pasiva Se escucha lo que he traído Yo no vengo de la Armada ni tampoco de Bahama Vengo de un país pobre que se llama Panamá Y mi talento a todo el mundo yo le quiero demostrar No porque soy él no puedo improvisar Pues aquí yo te traigo reggae pa' bailar con Polamén Muevete a mi ritmo y báilalo bien Bude 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 ya llevo querida 1, 2, 5, 6, 7 All up boy Pero que cosa Tan pelotando quien fue el que llegó Y es preciosa chica subió Una vez más el original Just check it out All up boy 5, 6, 7 All up boy Pero que cosa Tan pelotando quien fue el que llegó Y es preciosa chica subió Una vez más el original Just check it out All up boy 5,6,7,8 Oye pero que 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 pasa Están preguntando quien fue el que llegó Siempre esa chica subió una vez mas en el original Just check it out Hola la muerte Llegó la D Llegó la I Llegó la C La K y la griega Llegó la D Llegó la I Llegó la C La K y la griega Llegó la D Llegó la I Llegó la C Tiempo es que llego, ahora mismito voy a decirlo. Dikki es mi nombre y mi apellido rankeao. Traigo la nueva onda para lo pelao. Solo me salude que no quiero relaao. En el día son hombres y a la noche son verao. No soy un indio ni tampoco un soldao. Pero siempre que camino ando bien combinao. De abajo para arriba, de arriba para abajo. Nunca pido un cono pa' comerme el helao. Pero me gustan todas las chicas que te preparan a mi lado. Si tú la decides ni guada pago al queao. Si tú no lo sabes pues muévete pelao. Soy Dikki ronke ni que llaman el mentao. So toberon dan toberon dan quien fue que llego. Toberon dan toberon dan quien fue que llego. Toberon dan toberon dan quien fue que llego. Llegó la D, llegó la I, llegó la C. La traía y la que ya. Hola, hola. B.J. Luján Y el que se meta con quien ya, yo lo vengo a acabar No me quisieron pararme, me la paga Cuando era peladito, yo tenía mil nueve Y ahora que soy grande, tengo mil tres, cinco, siete Y el que se meta con quien ya, yo lo vengo a acabar Y lo que quisieron pararme, me la van a pagar Mira la cara de quien ya man, ya tu sabes que es un bad boy Fee number one, mira la mano de quien ya man Y la mano no le tiemblan Fee number one, todos saben bien que tengo mi party pipe No lo veo para ni un peso ni un time Te disparo en el ojo y quedas bien blind Viene policía y le digo bye bye Me están buscando y estoy en Hawaii Van para Hawaii y yo vuelo para Kuwait Estoy romanceando y tomando mi champagne Lina mi zapato y tu lo deas bien chay Mira la cara de quien ya man, ya tu sabes que es un bad boy Fee number one, mira la mano de quien ya man Y la mano no le tiemblan Fee number one Oh, y ahora quien podrá divertirnos Yo, cacatá, Lito, el de la crucifixion Oh, y ahora quien podrá divertirnos Yo, cacatá, Lito, el de la crucifixion Cuando viene Lito, Lito, siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito, Lito, siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Mi mamá Ivonne, mi papá Carlone, mi mamá saca el talento, mi papá lleva la voz Y este es el producto que crearon los dos, un monstruo cantante bien original Siempre pa'lante que voy a triunfar, este es el comando que te viene a cantar Soy el comando y vengo a gozar, cuando viene el idolito siempre viene en comando A ti yo mando, aceleró diario porque me llevo el mando Comando, cuando viene el idolito siempre viene en comando A ti yo mando, aceleró diario porque me llevo el mando Comando, swing it Chadi, chadi, guadameza, beca de agresiva, neblen, winnan, alema Solicino people, regga, 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 regga Quiero saber, donde tan las críticas, que va a que te liberte, va a que te liberte, va a que te liberte, quiero saber Donde tan las críticas, que va a que te liberte, quiero saber Chadi, chadi, guadameza, beca de agresiva, neblen, winnan, alema Solicino people, regga, 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 regga Quiero saber, donde tan las críticas, que va a que te liberte, va a que te liberte, va a que te liberte, quiero saber Donde tan las críticas, que va a que te liberte, la da, no me siento española, es una misericordia Cuando tan las críticas, que va a que te liberte, por favor, en mi corazón ya no guardo rencor, porque sé que algún día iba a triunfar y yo Quiero saber, donde tan las críticas, que va a que te liberte, va a que te liberte, quiero saber Donde tan las críticas, que va a que te liberte, la da, no me siento española, es una misericordia Cuidado Para la cerca, para la cerca, para la cerca ¡Hey baby! Mira a esta chica tiene el poder en su cuerpo Mira a esta chica puede matarme a mi del corazón Mira a esta chica tiene el poder en su cuerpo Mira a esta chica puede matarme a mi del corazón Firmene, Firmene, Firmene Firmene Firmene, 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 na, na Firmene, 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 hey Atención que CHERRA va a temblar Ha llegado de nuevo el Lumber One Ahora en tiempo para gozar Todo el mundo preparado para saltar Hey Pa' la cerca, pa' la cerca, pa' la cerca Vendo en pa' la cerca, pa' la cerca, pa' la cerca Now we start with her hands Tengo algo listo para acabar contigo Porque si tú eres mi enemigo La muerte será tu destino Apache tengo algo listo para acabar contigo Porque si tú eres mi enemigo La muerte será tu destino Digo mira el juicio pronto voy a empezar Día mucho culpable los vengo a declarar Música buena siempre les voy a brindar Y los que cantan locura yo los vengo a enviciar El juicio pronto voy a empezar Día mucho culpable los vengo a declarar Música buena siempre les voy a brindar Y los que cantan locura yo los vengo a enviciar El juicio pronto voy a empezar Día mucho culpable los vengo a declarar Música buena siempre les voy a brindar Y los que cantan locura yo los vengo a enviciar Cantan locura sin importar Que pueden parar para siempre el reggae Eso lo comenta mira toda la gente Y yo no estoy de acuerdo que eso pase Por eso lo declara algunos culpables Manos arriba los que quieren salvarse Oye mira desde juicio Por cama a nadie yo le daré permiso Para que locuros ustedes sigan cantando Manos arriba los que quieren salvarse Oye mira desde juicio Por cama a nadie yo le daré permiso Para que locuros ustedes sigan nervios Digo mira el juicio pronto voy a empezar Y a mucho culpable los vengo a declarar Música buena siempre les voy a brindar Y los que cantan locura yo los vengo a enviciar Juicio pronto voy a empezar Y a mucho culpable los vengo a declarar Música buena siempre les voy a brindar Y los que cantan Rapiadores se dan, les dicen que se quieren tranquilos Tu pon triticón, tu pon triticón, tu pon triticón Ahora amarré a tu vandalón Porque beso la función Y te diré Rapiadores, querense tranquilo Porque tengo el dedo encima del gatillo Mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya ves el rapiador, ese dan, les dicen que se quieren tranquilos Tu pon triticón, tu pon triticón, tu pon triticón Ahora amarré a tu vandalón Porque beso la función Y te diré Rapiadores, querense tranquilo Porque tengo el dedo encima del gatillo Mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya ves el click, marqué tan arrepentido Rapiadores, querense tranquilo Porque tengo el dedo encima del gatillo Mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya ves el click, marquillo Wac, 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 wac 2, 3 Llegaron los pistoleros Y pararnos sin miedo Todo el mundo bailando Ya nos opos en el mando Somos los tigiri damno Somos los tigiri damno Agua tu agua, agua de demso Porque lo ve, el señor lo oye, el señor lo toca El manco lo brincajo Era el agua de una vitrole como yo le sopo saquino Venga pa'qui, venga pa'ya Ayer se pone los polés para mi madre Me pisaba mi rojo panda Si es de pistolero Blow, blow, blow Polar y gan Alza la mano en el aire Blow, blow, blow Polar y gan Llegaron los pistoleros Y pararnos sin miedo Todo el mundo bailando Ya nos opos en el mando Mira esa gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box Well, well mira esa gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box Again one Mira la gal, mira la gal Como ya no hay Mira la gal, mira la gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box La quieren probar Pero como ya no hay Pero ya no hay Cual, quality y ranking Ya el vuelo, well mira esa gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box Ay So piden, piden, piden Pero como ya no hay Quieren, quieren, quieren Pero como ya no hay Sexy, bonita pero como ya no hay Y con un big box Ay, pues tampoco ya no hay Oye, chaval Que la onla que yo traigo Para usted Se arroja en la sasatera Me da tu satuna Ye ye, este es mi nueva on Se llama rock and reggae Para que lo baila Tu papa y tu papa Y también usted Digan ay La que tenga big box Digan ay La que tengo big box Digan ye La que me baila en el reggae Digan ye La que me baila en el reggae Mira esa gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box Well, well mira esa gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box Mira la gal Mira la gal Como ya no hay Mira la gal Mira la gal Como ya no hay Con un big, big box Mira pero como ya no hay Quieren, quieren, quieren Pero como ya no hay Sexy, bonita Pero como ya no hay Y con un big box Pues tampoco ya no hay Con cintura chiquita Y grandes caderas Este año te corona Con el disco de la campeona En la big star de baile Tu lo hipnotizas Cuando empiezas a quebrar Tu figura criminal Te pares a ti tu frente Cuando me toca el timbal Tic-tac, tic-tac Como lo como todas Pero las galas de los manes Mira te tienen envidia Porque algunas son Todas las damas y otra placura Son como la carne Mira en envoltura Pero le quita la envoltura Tan dura y cruda Por eso este año Toda más bien dura Mira son gas спорт Balacan Bel dos cm ¡Volá! Selecta. Run it again. Alza la mano y salta. Eso es lo que falta. Para armar el desorden. Radicales 2 ya llegó. Quiero ver a las chicas moviéndose suave. Y a los hombres que ninguno se trabe. Que no se aleje, el que bailar no sabe. Porque ella aprende la clave. Yau, yau, yau. 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 ¡Gracias! 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 Lately I be drinking in the liquor swimming You have a journey, travel, have a pain to shovel You got poison to kill, I'm numb to it I don't know how to feel, but let me live on camera I said I'm prince, yep yep There is no king, yep yep But I'm the one, yep yep, time will tell, yep yep You asked my name, I said yeah, you asked what I'm from, I said it's your Filling out my cup, only drop, you got me drop, being a rap Yeah, I'm corrupt, but I'm addicted, pop some pills I hate what you make me feel, first time we met I was stressed, my mom passed away and I was depressed You said there's the way out, I found a way out It's okay not to be okay, but I'm not okay But I'm not okay But I'm not okay Gotta get my light back, you don't love me no more Gotta get my soul back, I don't want you no more Aki, hai um hari ah hi ay 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 Aki naga he Hausevet Aki I'm a liquor Ay aki Oh aki If you see me therecht You say you all there's something but you sing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 y 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 No, 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 no. Yo Chester, CMS Where's Mulan? That's where the weed come from Choo Yo Yo Yeah man, yeah man, yeah man, yeah man Yeah man, yeah man, yeah man, yeah man It's all about Stone of 21st Anniversary I mean, 21st of November 48th Edition Anniversary I don't know Inside the Opium Hard Rock I don't know Hollywood that Downtown Miami So I say I want to slap where you know Stone of 21st Renaissance Black Chine Supersound And Innocent Sound What more can you ask for In an anniversary like this And for information You can call Call For information You can call 347 That's 347 935 794 3 For information And tickets To this anniversary I'm to be November 21st That's the free Thanksgiving anniversary I don't know I want to sell out See So I'll give you the number For that So Remember The number to call 347 935 7343 You saw me I say The anniversary S'ilapuye November 21st See Where about now The music continue Cause it's all about December 15th In a New York City It's not gonna be Harden every night It's our 48th anniversary With a difference So listen up How can you say The group called Two IC Till I say I know Relief called The Couscous Yeah man While the rich men Sees Don't dance With them To now Skidababababadang Cause they don't know Stone love Stone love Brings vines Stone love The music Can fly What you call it Love juggle Grace Well it's all about When them songs You drop On the big songs You hear the bass Like that Like that You saw me I say It's all about The world of The mountain Stone love The body Sound Not the world White World Who call it Worries in the dance Worries tonight Stone love Kill a sound White Worries Worries in the dance Worries they have Stone love Does a sound White Worries So what He can say I coulda say Frecky dance I'm a foodie Time Can't you find My bun Sound White In my room Human Human Worries in the dance Worries tonight Stone love Keep that sound White Worries in the dance And they get them Suckie exclusive And where the man now Yo I love Stone love Sound And I Wot See Each and every time And all the while Tell you this I'm all right Yeah Everybody So Much I love This sound And I Tell What the man now Like Dwayne Come Where is the star I know Eric I love Gonna cry Human Love Sonia got me Grooving My girl Moving My girl One set up Respect You should not All the whole I select And they become Jazzy Began Genius Likewise Right about now When I'm in chocolate Bill Casper In the house Command in chief I want Delano Fortieth edition I can't see Stone love You know it sets Stone love Check 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 New old Fortieth edition New old Miami Everything To the ground Mad Island Jacksonville Tampa Now hear this As a farmer In on the hills I jam Watch it And I cool out And I farm some land Till I see I know We not go free You meant to You meant to Know that Put as we drop to Stick a gun drop now Babylon come Report We not giving no jam Turn it up Now let them hear it In the streets Watch it Turn it up Now let my people Feel the beat Make road boys Put on the guns And ask young Carve them So turn it up Now How it make We have food to eat When Stone love It's all about The only person Edition State to state The big man December 29th Chumica Chum Watch it Watch it Watch it Why do you think Now let me Think of yourself Start with And I That And I Loaded And I Watch it That And I Can Watch it 1 3 1 3 No es eso, diga por suelo Hope em comes alive November 21st No me cance no my ears Things get no better when they parted Would be worse Just don't love for a give them the verse Some boy de don't know what you doing Sura The anniversary anniversary Remember Swerve Stone love a daddy, life in living color To the material renaissance Black child is super sound Innocent People when they set road blocks They just can't stop you now Oh my God People will say this and that You will saran you Saran you We call a sister Black woman and child for the item And you don't know a stolen anniversary You don't know a mad thing, you don't know everything turn up loud like the cloud You see me and say the anniversary story Finally 21st of November You know I hope em that for the day You see me Everybody are going to do the whole Ireland, the whole Miami, the whole Tampa Bay, the whole Yo everybody Footloat deal So inska the most kind thing we call Yo this is Stone love the ghetto people em sound Cause some look a sound a go round on a talk about this one a talk about that Stone love is the original foundation 24th to say that Ya ye me vatan blender the ghetto people em sing It's a stone love sound only dem can play this wall It's a stone love sound only dem can play this wall It's a song for the whole who stays in separation You better know, you better know, you better know that Stone love sound only stone love can play this wall It's a song for the whole who stays in separation And conditionally You hear from all walks of life On the 40th year Come down Fallaraz 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 Have downpression Check 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 Why you try to downpress Stone love sound Stone love sound Every time Illudin The fact They are human Come in contact this artist to be your teeth Oh Beat them all Beat them all Beat them all And these that we all need cut them with life If they going out and they coming in will praise him So I will believe in the night here Ya one and here Chuk Bum 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 Stone love Tell them If Jah Is standing by our side See them Then why should we be afraid Of the pestilence that crawling by the last Stone love If Jah Is standing by our side Is standing by our side Then why should we be afraid Of the pestilence that crawling by the night Chuk Your best you try To harm I and I Ain't meant to kill someone If you see them Because you are going to be afraid To harm you 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 Who want this Sons Easy we go Stone love Stone love Stone love Stone love Stone love Noooo Noooo Are you satisfied Stone love will make you die We are not alone Still as you go no 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 Oh, we say reen are shining Give them some prayers of life It's not what the earth is on the sea 40 years and still going strong Jackie Ward Wow Wattrick Waltrick Waltrick A long way ¡Sewa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.